¡Viva la mañana! Si no lo decide, nadie lo va a decidir por usted. Así que, por favor, ánimo, energía, fuerza, que arranca una mañana llena de ánimo, de optimismo, de cosas positivas. Segunda parte, desde Viva la Mañana, con esta señora hermosa que se llama María René Marillas. ¡Bien! Esta mañana, ataviada con lingotes de oro en su... Ya venimos totalmente listas. ¿Cómo están en casita? Qué bueno que estén junto a nosotros. Sabemos que cuesta un poquito arrancar los días cuando hay frito, cuando hay viento, pero por favor, hagámoslo de buena manera. Ahora, es otro día, otra oportunidad para cumplir todos esos sueños que nos hemos propuesto para este año. Hay que empezar con ánimo, con energía, ¿o no, mi querida Cris? Exactamente. ¿Cómo va a ser el día de hoy? Justamente eso platicamos en Camerino. Muy buenos días, chicos. Solo ve alrededor, cuente sus bendiciones, pero no tome en cuenta las que valen un precio, en que sales. No, no, no. Cuente lo que no tiene precio y se dará cuenta que está lleno, lleno de esas bendiciones. Así es una buena manera de ponernos positivos y en energía muy, muy alegre. Vitamina C, de comprensión, de caridad, de todo lo que empiece con sí. De cariño, de cariño, ¿qué más? Cariño, consuelo, constancia, calorcito, consuelo, ¿qué más? Consomé, pancrito, consomé a esta hora, sí. Chocolatito, consideración, comprensión, con amor. Hay que empezar en esta mañana. La verdad es que sí, hoy es un buen día para tener un buen día, exactamente. Así que hay que contabilizar, como dice Krista, lo que tenemos y no todo lo que decimos. Es que si yo tuviera el carro tal, sería feliz. Es una frase bien, bien, bien injusta, porque la verdad es que tenemos todo para ser felices, porque es una gran decisión personal y sí se puede transferir, que es lo más bonito. Es una decisión. Es decir, mi felicidad te la puedo compartir. Esa es. ¿Cómo usted, Lore, te puede compartir su alegría y su felicidad el día de hoy, sí o no? Esa felicidad compartida. Qué guapa está hoy. Muchísimas gracias, y sabía que me tenía que mencionar la dona. Sí, el rojo de Paco fue ayer, mi querida Lorraine, ¿qué te lo decís? Yo te doy un mensaje el día de hoy para todos los jóvenes, para todos aquellos que se levantan, con una motivación y con una inspiración todos los días de estudiar, de leer, de aprender, de ser responsables, porque saben que el futuro de Guatemala está en nuestras manos, así que hay que trabajar muy duro por ese futuro que tanto queremos para nuestra Guatemala. Ah, sí, me gusta, muy bien, pero bueno, tiene todo un trabajo ese peinado, hay que decirlo, ¿eh? Sí, es una obra de arte, yo no sé cómo se lo hicieron tan rápido. Es algo chistoso, pero fíjate que es más fácil de lo que se ve, ¿verdad? Es fácil, es bastante fácil de hacerlo, sí, hay un elemento aquí muy... Muchas gracias, de veras, de veras. Porque adentro tiene una cosa... Adentro tiene una cosa... Gracias a la asociación de panaderos, que... Jajajaja... Jajaja... 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 ¿Cómo va a decirlo hoy? Bien, 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 buenos días, contento, de verdad. Usted haga algo hoy, póngase el mejor atuendo, atuendo que usted tiene en su casa, es la sonrisa de oreja a oreja, ¿por qué? ¿Qué le sirve vestirse bien, vestirse bonito, vestirse bonita? Si va a salir usted a la calle con esa cara larga, con esa seriedad, con esa cara de tristeza, no, póngase guapo, póngase guapa, póngase feliz, si a salir de su casa no importa cómo salga, si sale en pacha, si sale en tenis, si sale bien arreglado, pero la sonrisa de oreja a oreja va a hacer que usted se vea hermoso y hermosa. Claro, a sonreír, ¿verdad? Bueno, chicos, si quieren así cantamos un arriba chapines. ¡Arriba chapines! ¡Arriba chapines! ¿Hasta cuándo pueden llegar las temperaturas el día de hoy? Bueno, la sensación en la mañana era de 10 grados y en el interior está bajando a casi 0 grados. Sí, había frío, había frío, había bastante frío, en comparación al día de ayer, el martes sí se sentía más porque había hoy más viento, pero sí, había mucho, mucho frío, así que todavía hay un poquito de frío, viento, así que si usted no ha salido de su casa y está poco de tiempo de salir, por favor, abrígase bien, porque sí, hay mucho frío. Y hoy es día para sopita, para caldito, para un chocolate, para abrazos. Para abrazos. También con caldito, chocolate, cariño. No me ataque, no me ataque, no es un abrazo. ¿No le gustan los abrazos, María? No, yo tengo frío de las manos. A nosotros nos encantan los abrazos, a mí en lo personal me encanta abrazar a las personas. Mano fría, amor por un día, mano caliente, amor para siempre. ¿Saben eso o no? Sí. A ver, te como la mano. Yo sabía que las manos frías, corazón caliente. Mano fría, amor corazón caliente. Mano caliente, amor para siempre. Ah, mira. Amor para siempre, Ricardo. Ahí está, la mano fría. ¿Y esta? Uy, se está helada. ¿Qué pasó con esas manos, eh? Es que viene de afuera. Frío como el viento, peligroso como el mar. Arriba, Champines, señores y señores, a empezar el día con ánimo. ¡Vamos! Arriba, Champines, celebrando la vida, trabajando cada día por un aguante mejor. Arriba, Guatemala, arriba el corazón, porque viva la mañana, llego a tu televisor. Arriba, Champines, el momento siempre es hoy. Para hacer la diferencia y dar siempre lo mejor. Arriba, Guatemala, todo puede suceder. Tal y todo lo queremos, solo es cuestión de creer. ¡Viva la mañana, arriba, Guatemala! Arriba, guates, señores y señores, eso se trata de esta mañana y vamos a empezar haciendo ejercicio. ¿Les parece, chicos, o no? Pues sí. Regan, hace un poquito de yoga, es el año de la meditación. Eso se acude el frío. ¿Ah? Eso se acude el frío. Sí, o sea, hace un poquito de meditación. Yo pienso que no es lo mismo que un ejercicio más de alto impacto, pero al final dice que los resultados son muy buenos. Sí, la mente es poderosa. Vamos a ver. Vamos. Buenos días, bienvenidos, chicos, en el estudio. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizándonos y están esperando ya su práctica de yoga. Vamos a iniciar este día rodeado de la naturaleza aquí en el Zoológico La Aurora, el cual tiene un horario que ustedes pueden visitar de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vienen con su familia, con sus amigos, disfrutan de un momento muy agradable y al mismo tiempo pueden observar todos los animales que están aquí dentro del Zoológico. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra práctica. Cortamos el abdomen, colocamos los pies al ancho de la cadera, inhalamos. Esa energía suba, llegue hasta nuestras manos, que recorra todo nuestro cuerpo. Pasemos dos veces más, inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Bien. Vamos a hacer una postura de equilibrio que se llama media luna. Giramos sobre el talón, llevando la punta del pie hacia afuera. Revisamos siempre la alineación del pie y la rodilla que estén viendo hacia adelante. Y luego llevamos la vista hacia un punto fijo en el suelo. Si muevemos la vista vamos a perder el punto de equilibrio y nos vamos a caer. Entonces lo hacemos despacio, poco a poco. Es muy importante la fuerza en la pierna, mantener la dirección hacia adelante, el pie y la rodilla viendo hacia el frente. Así que muy bien. Llevamos la vista hacia la mano, hacia el frente. Y elevamos la pierna de atrás, manteniendo la vista hacia el suelo. Y regresamos hacia atrás en un guerrero dos. Lo hacemos una vez más, despacio, fuerza la pierna. Hacia adelante y hacia arriba. Regresamos a guerrero dos. Lo vamos a hacer una última vez. De este lado, inhalamos. Exhalamos al frente. Mantener ese control, ese equilibrio. Que nuestra respiración fluya. Que todo el peso, que toda la energía se vaya hacia arriba. Y regresamos hacia atrás. Estiramos la pierna, giramos el pie. Inhalamos. Exhalamos del otro lado. Solo el talón, giramos. Respiramos profundo. Inhalamos. Exhalamos, llevamos la mano hacia adelante. Manteniendo el equilibrio. Recuerden, pueden doblar la pierna para mantener el control y no irse hacia el suelo. Respiramos. Respiramos atrás. Una vez más, hacia adelante. Muy importante, la fuerza del abdomen. Revisamos siempre que la punta del pie y las rodillas estén viendo hacia adelante. Lento, hacia atrás. Una última vez, de este lado. Y hacia el frente. Despacio, dando el peso del cuerpo hacia arriba. Que crezca nuestra energía hacia el cielo, hacia arriba. Y regresamos hacia atrás. Cerramos las piernas. Juntamos los pies al centro. Llevamos el torso hacia adelante, liberando la tensión en las piernas, en la parte posterior, en los glúteos. Y regresamos arriba. Esperan disfrutado de la práctica. Y sigan conmigo a la próxima. Que tengan muy feliz día. Namaste. Recreo, señoras y señores. Y aunque vayamos a jugar, tenemos que estar bien vestidos. Así que gracias a la gente, Saúl Emend. Eso. Tenemos todavía la colección de suéteres, señores y señores. Todavía está haciendo un poquito de frío y están en liquidación, en rebaja. Así que pudiera comprar el suétercito que puede combinar con su corbata, con su pañuelo, con sus medias. Y también con su ropa interior. Pero eso lo dejamos para después. Buenos días, ya saben, Saúl Emend. Vamos a jugar. Hoy, chicos, ¿cómo vienen para el dibujo? Bien. Como siempre. Como siempre. ¿Ganas o no? Sí. Ganas siempre. Bueno, miren qué audiencia más. Aplausos, por favor. Aplausos. Gracias. Que nos esté acompañando. Una audiencia maravillosa. Tenemos el día de hoy. Voy a colocar el micrófono acá para evitar cualquier tipo de riesgos. ¿Están listos para dibujar o no? Sí. ¿Han recorrido el mundo? ¿Han viajado? ¿Algún plato que te haya llamado la atención? ¿Cuándo estuviste, por ejemplo, en Nueva York, Ale? Ah, unos como dumplings rellenos de sopa de cebolla. Qué rico, delicioso, ¿verdad? Muy rico. Bueno, Bayron, ¿cuándo estuviste en Corea? ¿Algo que te ha encantado? El kimchi. El kimchi. El kimchi. Rico. Sí, es un sabor particular. ¿Te gusta? ¿Lo querés o no lo querés? Sí, claro. Si te gusta o no te gusta. Nada de a media, sí. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es como, visualmente es como un repollito, pero es picante, porque tiene algo en avanzadito. Pero parece lasa, hasta parece como lasaña visualmente. Sí, entonces es algo picante, es como un tipo de condimento que se lo puede echar a toda la comida. Es muy rico. Muy rico. María René, de todos esos lugares que ha recorrido, ¿algún sabor en particular que le haya quedado así? Miren, a mí me encanta la comida hindú y el saag, panir, no sé si se dice al revés, pero es espinaca con un queso hecho en casa. Es delicioso, es una de mis comidas favoritas. Qué rico, muy bien. ¿Cuál fue el país más exótico al que ha sido? Fui a Japón, en Okinawa, nos llevaron a un restaurante que se llama Shabu Shabu, donde uno mete la carne y se coce súper rápido con fideos y todo eso me encanta. Qué rico, y light además, es sabroso. Sí, súper light. Bueno, ¿y a ti, mi querida Lorraine? A mí en Indonesia había, pues hay unas frutas que son como redondas, que por dentro parecen ajos, pero es una fruta súper rica, no recuerdo bien el nombre, pero es una fruta muy rica, café, por dentro parece como si fueras ajos, pero es muy muy rica, es dulce, es rico. Qué rico, bueno, comidas de todos lados. ¿Y ustedes? Híjole, bueno, la verdad que de los lugares donde he comido la mejor comida, pero así por abundancia, en Israel. Usted sabe que la comida judía es deliciosa, entonces realmente tener la opción de probar esos desayunos que hacen en Israel, sobre todo los que comen la gente judía, deliciosos, tienen una cocina espectacular, ¿verdad? Mucho pescado, mucha cosa muy rica, así que, pero hay de todo para comer, y si recorremos el país, ¿cuántas cosas ricas hay también? ¿Cuántas cosas hay en el interior? Un peliancito. Un peliancito. Un peliancito. Los chepes, ¿verdad? Ese tipo de comidas, los chepes, ese tipo de cosas que se comen solo en algunos lugares, nada más. San Martín Gilotepeque, que se comen como esas galletitas que son así como tostaditas, muy ricas, ¿verdad? Esos son dos sabores muy particulares, ¿verdad? De cada una de las regiones. La caneta de leche. Ahí está, muy bien, claro que sí. Entonces vamos a dibujar comidas del mundo. ¿Qué les parece? Acá hay una serie de comidas en nuestra cajita mágica. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo quieren que arreglamos los equipos? Lo hacemos de manera individual. ¿Hombres contra mujeres? ¿Hombres contra mujeres? ¿Hombres contra mujeres? Bueno, está bien, empezamos así. Entonces, arrancan las mujeres, señoras y señores. ¡Vamos! 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 Lorraine Quinto, lista para irse a Tokio, la señorita Lorraine. ¿Cómo va ese japonés? ¡Muy bien! Muy bien, también me lo saludan, me lo saludan de mi parte. Ok, muy bien, ahí está. ¡Lorraine! Ahí está, vamos. ¡Lorraine! Muy bien, qué guapa la señorita Quinto. A ver, Lorraine Quinto tiene que dibujar eso, exactamente. Es algo de lo que mencionábamos recién, ¿verdad? Sí, va bien. ¿Puedes adivinar nosotros o ellas también? No, ustedes. No, no, no. Las mujeres. Sí. Un camote, un pan, un estofado. Echa humo. Oye, pan. Echa humo. Está caliente, es lo único que sé. Hace como el país, el mundo. No me gusta, meterme en la vida privada a las personas. Vamos. Una sopa. Ahí está. Sopa, sopa. Ah, dumpling, sopa. ¡Dompling! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Muy bien, punto para las señoras y señoritas. A ver, a lo siguiente. Un dumpling. Que generalmente los dumplings, bueno, en toda la región asiática se comen y son deliciosos. Deliciosísimos. No, me parece que es el vapor y es más rico el vapor. Ay, no, frijos. Y más sano también. Y había esta canción famosa de Nob-Dub, ¿se acuerdan? Dumpling. La canción del dumpling. Dumpling. Me encantó. ¿Cómo se hicieron el dumpling? ¿Cómo se hicieron el dumpling?